Dictado rítmico. Lo haremos sobre un compás de 2x4 y únicamente con la nota sol. El dictado consta de 8 compases. Tocaré el dictado completo una vez, los primeros 4 compases 2 veces, los últimos 4 compases otras 2 veces, nuevamente el dictado completo y al final del vídeo aparecerá la solución. Contamos 2 y empezamos. 1, 2. Primeros 4 compases. 1, 2. Empezamos. Primeros 4 compases. Segunda vez. 1, 2. 1, 2. Últimos 4 compases. 1, 2. 1, 2. Últimos 4 compases. Segunda vez. 1, 2. Empezamos. 1, 2. Dictado completo. 1, 2. Empezamos. 1, 2. Solución